Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Python para principiantes. El día de hoy vamos a ver algo muy importante que todo programador tiene que saber, es el try and accept. Es decir, ¿cuántas veces les ha pasado que tienen un error que no saben qué pasa? Que no pueden arreglar, que quieren seguir programando pero un error no los deja pasar. Entonces, para esos casos, cuando somos principiantes, en lugar de tratar de meternos ahí días, semanas, tal vez meses, nunca lo podemos arreglar, podemos hacer este try and accept. Es una de las maneras sencillas que tengo de seguir avanzando y después puedo regresar a ese error. También eso nos sirve, ya digamos a un nivel ya más avanzado, medio avanzado, para poder manejar los errores de una manera más sencilla. Es decir, puedo decir al usuario exactamente en qué está fallando o a nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo mal. Vamos a ver un ejemplo de esto muy sencillo. Algunos han tratado de hacer, por ejemplo, si yo le digo print x, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir que tenemos un name error. Es decir, si ven Python nos está diciendo exactamente qué error tenemos. No es cualquier error, no es un error de sintaxis, no es un error de que se acabe la memoria, es un error de nombre. Ok, ¿qué podemos hacer en esos casos? Tenemos el, o la función try, que bueno, está bien acompañada de except, else y finally. Ok, lo voy a dejar hasta arriba para que lo recordemos. Y vamos a ver para que funcione cada uno de ellos. Haganse cuenta que ustedes tienen un error y no saben qué es, no saben cómo manejarlo, para eso existe try. Si ven, es la misma sintaxis de un while, de un for, lo que queramos, que es try, dos puntos y después de eso la indentación. ¿Por qué indentación? Porque try es un bloque de código. Recuerden, todos los bloques de códigos en Python llevan su propia indentación, que son cuatro espacios o simplemente un tabulador, si está en algún editor de texto o de código como lo es Visual Studio. Ahora, ¿qué pasa si yo corro esto? Si ven, esto es un error, debería marcarme un error. Ahora lo que nos dice es que tengo un error diferente. Ah, no. Estoy trayendo el try, pero esto es lo que haga con ese try. Except, le puedo decir, print, hubo un error. Creo que lo que estamos haciendo aquí, estamos diciendo, trata de correr esto y si algo falla, imprímeme que hubo un error. No sabemos qué es, nada más es, nada más sabemos que existió un error de algún tipo. Vean, si corremos esto, ahora sí nos dice hubo un error. Pero ya no sale un error, ya no traerá nuestro programa. Es decir, nosotros podemos ir trabajando aquí, print, hola universo. Vean, es la maravilla del try y del except, que si en algún lugar nuestro código, por alguna razón tenemos un error o estamos fallando mucho ahí, podemos simplemente decirle a Python, trata de hacerlo y si no puedes, entonces seguimos con lo demás, no te detengas, no truenes ahí. Muchas veces, sobre todo cuando estaba empezando, bajaba códigos, copiaba códigos de Stack Overflow o de GitHub o de Internet, donde los encontraran y había algunas líneas que yo no entendía, pero me marcaban error. ¿Por qué? Porque no estaban bien configuradas, porque me faltaban archivos, no sabía qué pasaba. ¿Por qué? Porque era un principiante, tenía días, horas viendo Python. Entonces, un día encontré try and except y es una maravilla. ¿Por qué? Porque no se detiene su código en el momento que hay un error. Si uno pusiera esto y únicamente marcar el error, todo lo demás que tengo abajo, que puede ser leer páginas de Internet, hacer análisis, imprimir gráficas, jamás llegaría ahí, porque al inicio tengo un error. Entonces les digo, no es precisamente para eso, para seguir avanzando, pero yo es como lo usé como principiante. Que es, tengo un error, no sé qué hace esa parte del código, no importa, hago un try and except y sigo con lo demás que sí funciona. Después ya regreso a arreglarlo, después trato de cambiarlo, únicamente cambio esa parte que no está funcionando. Pero bueno, es una buena práctica que lo conozca. Después, si ven, no sé, cuando hacemos únicamente un print, ¿se acuerdan este? ¿Qué es print? Vamos a ver desde acá. Nos arrojaba un error. Bueno, nos marca un error. Este nombre podemos nosotros utilizarlo también. Yo puedo decirle except, except. Y aquí yo le puedo dar el nombre del error que está ocurriendo. Le puedo decir, por ejemplo, name error. Y le puedo decir, si ocurre esto, print variable x no declarada. Montamos este. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer aquí? ¿A cuál creen que entre? ¿Entrará a este o a este? Si ven, ahora entra directamente a este. ¿Por qué? Porque al tratar de hacer este, que la variable x no está declarada, eleva o hace un rise de name error. Y con except lo estoy cachando. Es decir, estoy atrapando. Bueno, ¿qué es decir atrapando? No sé si es el término correcto, porque también existe cache en otros lenguajes. Bueno, me manda el error name error. Y le estoy diciendo que si aparece name error, me imprima la variable x no está declarada. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes quieren meter la edad del usuario. Edad es igual a input. Y le decimos, dame tu edad. Y después le decimos, print. F. Tu edad es. De hecho no me estamos en el F. Bueno, que sería edad más igual. Queremos sumar 10 años a la edad. Tu edad es. Tu edad. Más 10 años es. Y le mandamos la variable edad. Ok. Hasta aquí todo parece bien. Sin embargo, si lo corremos. También tu edad, le obtengo 34. Y marca un error. ¿Por qué? Porque lo que le estoy dando no es en este momento un carácter. Llega un número. Estoy dando un carácter. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le decimos que. Edad. Es igual a. Bueno, hecho, podemos hacer desde aquí. Hacemos un casting. A entero. Si no saben qué es un casting. Este es el video de castings en este canal. Entonces les recomiendo que vayan a ver castings. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos haciendo que lo que meta el usuario lo estamos convirtiendo a un número. Y ese número lo vamos a sumar 10. Entonces. Sumamos. Y ahora le damos 34. Y ya no marca ningún error. Este es el escenario ideal. Es el escenario en el cual todos los usuarios. Bueno, todos los que programamos decimos. Ah, claro. Si le pido su edad. El usuario me va a dar su edad. Sin embargo, ya sabemos que los usuarios no son tan inteligentes como nosotros creemos a veces. Muchas veces si le decimos, dame tu edad. Alguien puede decir 30, 34. ¿Por qué? Porque no especificamos que lo digamos en número. Entonces le damos enter a esto. De nuevo nos va a mandar un error. Entonces, para resolver esto, le podemos decir que haga un try. Le decimos try. Decimos que trate esto. Si esto falla, es decir, si el usuario no nos regresa un número como tal. Le podemos decir except. Y si ven, aquí tenemos el nombre que necesitamos. Que es value error. Que es cuando el usuario le da un carácter en lugar de un dígito. Entonces le podemos decir print. El valor dado no es un número. O lo que ustedes quieran ponerle. Está donde va a ir arriba. Lo corremos. Hicimos dame tu edad. Y vamos a decirle que tiene 30. No está respetando el value error. Un ejemplo, pongo el except. Except. Print. Así que algo salió mal. Salió mal. Vamos a correr esto y ahorita vamos a ver por qué no entra al value error. Dame tu edad. Vamos a un at. Ah, claro. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque desde aquí está el error. Es decir, jamás pasa ni siquiera de aquí. Entonces podemos bajar esto y decirle que trate este. Dame tu edad. Le damos que esté. Y si ven, ahora sí nos regresa de manera correcta. Vaya, es una manera más elegante de leerlo. En lugar de que nos dijera value error in value literal, porque nadie entendería esto si lo estamos leyendo. En cambio, si le decimos el valor dado no es un número, esto ya es más fácil que alguien lo entienda. Para empezar, porque está en español. Pero ya no es todo este error que nos manda Python. Y es algo mucho más específico que funciona para nuestro código. Entonces, vean, esta es la maravilla de usar tries. Vamos a ver otro tipo de ejemplos para utilizar el finally. Hagan de cuenta que ustedes quieren abrir un archivo. ¿Cómo podemos abrir un archivo? Todavía no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ese es el siguiente, son las siguientes tres clases. Pero voy a darles una probada de lo que hace esto. Hagan de cuenta que vamos a abrir un archivo. Le decimos try. Le decimos que file.f es igual a open. Y queremos abrir demo.txt. Le decimos que en f escriba. Hola. Universo. Y vamos a poner otro except. Que es print. El archivo no se pudo abrir. No le decimos por qué. No le decimos un error y no se pudo abrir. Y en este caso podemos decir finally. ¿Por qué es importante el final aquí? Porque si sí lo podemos abrir, va a ser necesario cerrar el archivo. Vamos a ver por qué. Vamos a ejecutar esto. Universo. Y lo corremos. F. F. No está declarado. Que estoy haciendo mal. F es igual a open. A ver. Un segundo. Creo que ya sé que está pasando. Entonces lo que está pasando aquí es que nos dice que f no está definido al final. Y es porque si esto no lo logra crear, nunca se va a crear f. Entonces aquí podemos poner otro try. Si bien podemos anidar tries también. Voy a hacer try. Trata de cerrar esto. Entonces si no existe. Simplemente que no haga nada. Entonces lo que estamos haciendo es que tratamos de abrir un archivo que se llama demo.txt. Y le queremos escribir en ese archivo hola universo. Si por alguna razón no lo puede abrir. Vamos a mencionar un error. Y al final vamos a cerrar ese archivo. Porque recuerden que siempre que abrimos algo tenemos que cerrarlo. Entonces ejecutamos esto. Y si bien nos dice el archivo no se pudo abrir. Entonces no hacemos nada. Y si lo pudiéramos abrir. Vamos a crear aquí nuestro archivo. Recuerden que tiene que estar en la misma carpeta que estamos trabajando. Que sería demo.txt. Y ahora sí vamos a correrlo. Y de nuevo nos dice el archivo no se puede abrir. ¿Por qué? Por alguna razón. Aunque ya está aquí. ¿Qué estamos haciendo mal de abrir esta? A ver, veamos. Ah, claro. No se preocupen. En tres clases vamos a hablar exclusivamente sobre cómo leer y escribir archivos. Ok. Ahora sí ya lo pudimos abrir. De hecho lo abrimos en modo escritura. Y le escribimos Hola Universo. Y si vamos al archivo. Bueno, ya dice Hola Universo. Ya me adelanté tres clases. Pero bueno, es para que veamos las funciones del try y el except. También nosotros podemos crear nuestras propias excepciones, nuestros propios errores. ¿Por qué? Porque ves que nosotros tenemos errores específicos o queremos decirle al programador, la persona que lo está utilizando. O cuando hagamos refactorio en nuestro código. ¿Qué errores están pasando? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es... Veamos. Aquí está. Ok. Ahora vamos a hacerlo con clave. Vamos a hacer. Hagan de cuenta que necesitan que el usuario le dé un valor. Vamos a decirle que x es igual a menos uno. Pero ¿qué pasa si ustedes requieren que todos los números sean positivos? Le podemos decir, if x es menor que cero. Entonces, bueno, palabra reservada que es raise, exception. Le vamos a decir, los números deben ser positivos. Vean, corremos esto. Acuérdense, x es igual a menos uno. Uno, que es igual a menos uno, pero nosotros esperamos que sea por lo menos mayor que cero, cero o mayor que cero. Y si ven, nos manda un error, pero el error que nos manda es lo que nosotros le dijimos. Si ven, hasta está en español. Los números deben de ser positivos. ¿Se acuerdan del ejemplo que hicimos hace poco que era que el usuario nos debe de dar un número y no un string? Eso podemos hacerlo de manera muy sencilla. Si no, el tipo de x es entero. Y le podemos decir, if... ¿Cómo le podemos decir si x no es entero? Es muy sencillo. If not type de x is entero. Vean, esto es inglés. Si no, el tipo de x es entero. Entonces le vamos a decir un raise. Rise. For the raise. Y ahora no va a ser una excepción. Ahora vamos a decirle que es un type error. ¿Por qué? Porque fue un error de lo que estamos escribiendo. Vamos a decirle... Vamos a decirle... Solo se permiten números. Vamos a decirle de manera completa. Vamos a decirle que es... Bueno, no vamos a dejarlo así. Entonces ven, si el usuario nos da caracteres o una lista o cualquier cosa que no sea un entero, Python nos va a mencionar que es un type error, pero ahora con nuestro mensaje que dice... Solo se permiten números. Perfecto. Entonces ven, hasta aquí dijimos el video de hoy. Espero les haya quedado ya un poco más claro lo que es tribe y except. Y las maravillas que se pueden hacer con esto. Entonces no se preocupen si no entendieron esa parte. Pero cuando estén ya haciendo un código ya de manera profesional, para una empresa, para un cliente... Esto les va a venir como anillo al dedo. Les va a ayudar a resolver muchos problemas. Y sobre todo a saber qué tipo de errores está generando su código. Porque acuérdense, al guardar le pidamos al usuario un dato en específico, es muy probable que el dato que nos dé sea erróneo. Ok. Así que dejamos el video de hoy. Y espero les esté gustando la serie. Adiós.